estás esperando visita en tu casa y no sabes lo que le vas a invitar el día de hoy te voy a enseñar a preparar una receta con inspiración italiana muy fácil y rica de preparar hacer que volar como estás espero que estés de maravilla el día de hoy me encuentro muy feliz como pueden ver feliz y espero que ustedes también lo estén voy a responder sus comentarios dice juana rosa chávez arellano muchas gracias por compartir eres un lindo ser o gracias no eres peruano pero disfrutas y nos haces conocer gracias tu comentario es muy bonito muy hermosísimo estos comentarios son lo que me hacen seguir adelante ahora sí vamos a cocinar pausa el vídeo para que tomes nota de los ingredientes cortamos la cebolla a nuestro gusto chancamos el ajo como carpintero procedemos a freír la carne con aceite vegetal o de oliva eso sí con mucho estilo añadimos una cucharadita de pimiento comino sal en una olla con agua bendita cocinamos el tallarín y en otro sartén doramos cebolla con escabeche tomate y tres dientes de ajo ahora esto lo mezclamos con la carne molida y purecito nene una vez ya doradito agregamos espinaca para dar sabor te recomiendo que lo dejes cocinar a fuego lento por 20 minutos ya está listo amigos ahora a comer ya una vez que esté servido le rayas cualquier cantidad de queso encima para darle más sabor chicos ahora ya tienen un plato excelente que pueden preparar en casa de manera muy fácil y sobre todo ya puede sorprender a tus amigos a tus familiares y no se gasta mucho yo me gasté 25 soles y comieron cuatro personas bueno de mi parte eso fue todo misión cumplida te invito entonces a que hagas esta receta y me dejes un comentario que tal te fue bendiciones chicos nos vemos